Todos, y hoy vengo con la cajita de este mes de Virbos, ¿vale? Y bueno, a ver, este mes estoy un poquito más intrigada que en otras ocasiones que con la cajita o que he grabado la cajita y demás. Porque me he dado cuenta que este mes hay demasiados productos y a cada persona le toca uno distinto. Entonces había demasiados productos para elegir así, a ver, para elegir no, porque te toca el que te toca. Pero había demasiados productos posibles a que te tocaran. Entonces estoy un poco intrigada porque este mes, ya os digo, había demasiados y a cada persona le puede tocar un grupo de productos u otro. Entonces, otros meses tengo ya más bien más claro qué me va a tocar y qué no me va a tocar. Pero en esta ocasión había... Ah, y por cierto, este mes había muchos productos de tamaño venta, ¿vale? Cosa que a cualquiera pues le gusta, antes que tamaño pequeño o... Había tres bálsamos labiales distintos. Todos tamaño venta, dos de Tony Molly, que era uno rojito, otro verde, que creo que es una manzana. Todos con forma de cereza o manzana, no me acuerdo, coreano. Otro de la farmacia. Y bueno, es que había un montón de cosas y varias en tamaño venta. A ver, yo bálsamos labiales tengo demasiado, es el problema. Pero los uso mucho, es algo que sí, que sí usaría bastante. De hecho, últimamente me los estoy cuidando más porque siempre los tengo fatal. Y bueno, este mes lo que sí sé, a ver, es que te viene en una bolsita. Te respeta el medio ambiente, que puede servir para la comida, para guardar tus cosméticos, ¿vale? También para el microondas, para llevar y traer comida para cualquier lado. Entonces, bueno, aquí está. Es muy flexible, cabe en cualquier lado para conservar los alimentos. Y bueno, este es color amarillo. La verdad es que huele un poquito raro, huele a nuevo. Y bueno, yo he visto que en el corte inglés venden esto, creo que era 14-15 euros. Está de todas maneras en distintos tamaños, o sea que solo esto ya supuestamente pagaría la cajita. Estos tapes en Amazon también están, me ha parecido verlos a 10 o 12 euros. Y bueno, pues puedes hacer aquí palomitas y todo, creo yo, algunas. Porque como es resistente al microondas, horno, todo tipo de calor. También sirve para los cosméticos, es multiuso y no ocupa nada de espacio. Y bueno, es de silicona. Creo que lo había este amarillo, uno creo que era naranja, y el azul que era, para mi parecer, el más bonito. Pero bueno. Me ha llamado la atención porque me ha venido... O sea, no sé si a vosotros os habrá pasado lo mismo. En vez de venirme los productos dentro del neceser, bueno, neceser para guardar comida. Me han venido aquí sueltos. Y es algo que me ha llamado la atención. Me han venido en la caja suelto y luego aparte esto, en la misma caja. No me ha venido dentro de la bolsita. Yo creo que me iba a venir en esta especie de tapes todo metido. Aunque bueno, eso para mi me da igual, es algo secundario. Y bueno, vamos a ver. La verdad que estoy en la simple vista y... Dentro de los productos que he visto a otras personas, me han gustado más los productos que le han tocado a otras personas. No me agradan mucho, la verdad, las cosas que me han tocado. Porque son cosas que no utilizo. Pero bueno. A ver, que no utilizo. A ver, empezando con la mascarilla. Las mascarillas de papel no me suelo poner mucho. Por ejemplo, esta es Antiedad Biodregadable. Ensaladas para tu piel. Algodón europeo, orgánico y biodregadable. Hidrata, suaviza, descongestiona y favorece la disminución de las rojeces en la piel con extracto de avena. Pone que es relajante, que hay que dejarlo 15 minutos. Y pone modo de empleo. Lavar el rostro previamente. Desplegar cuidadosamente la máscara y aplicar sobre la piel seca. Con las aberturas al nivel de los ojos, nariz, boca, va. Bueno, la verdad, más del 90% de ingredientes naturales. De España es. De duda me creía que era coreano. Bueno, a ver, yo mascarillas de este tipo no uso. Así que, de todas formas, es Antiedad. Así que, no la usaré yo. No seré yo quien la use. Pero, bueno, para quien le guste, está muy bien. Luego, esto es otra cosa que no voy a usar. Me da mucha rabia que me toquen cosas que no voy a usar. Porque es que no, no lo voy a usar. Es un protector para el pelo. Pone, déjalo en el desenredador. Aplica sobre el cabello húmedo y verás qué sorpresa. Esto es para... Tengo entendido que es más que nada para protector del calor. Y yo no uso ni secador, ni plancha. Yo no uso nada de calor en el pelo. Me lo dejo secar al aire libre. Entonces, no sé qué hacer con esto. No sé si lo tendré que regalar o qué hacerlo. Porque, a ver, supuestamente debería servir para el sol. Pero, yo es que no utilizo, intento utilizar... Intento evitar utilizar productos innecesarios para el pelo, la verdad. Entonces, esto es algo que, igual que esto, que no me interesa. O sea, no me ha tocado, pero no sé si le llegaré a dar uso. Quizás en verano, aquí en Badajoz, que hace 45 grados. Que diga, mira, te puedes proteger un poco de asticharrarte el pelo. Pero, bueno. Luego, perfume de las rochas. Gil, se llama. Y, bueno, a ver qué tal. Algo que sí uso bastante. Y que, bueno, en formato venta. Es esta máscara de pestaña que es preciosa. Que tiene aceite de argán y jojoba. O jojoba, como se diga. Y, bueno. Es muy bonito. Supuestamente creo que vale... 18 euros. Creo que vale eso. Que valía 18 euros. Creo recordar. 24 euros. Dice que vale. A ver, yo he visto en otras páginas web el otro día. Que las había en páginas web a 15 dólares, más o menos. En otras páginas web. Entonces, más o menos 24 euros no creo que sea. Pero sí es cara. Más cara que una L'Oreal y demás. Entonces, solo esto pagaría la caja. Esto. Y esto, que estos tapes he visto que son carísimos también. Porque son bastante buenos y versátiles. Solo esto estaría ya más que pagada la caja. Y luego me ha tocado este bálsamo de labio. Que es el... Me ha tocado el rojo. Que pone este bálsamo labial con extracto de fresa, frambuesa y arándanos. Y zarzamora. Un delicioso aroma. Hidrata intensamente tus labios. A ver si es verdad. Porque yo tuve un bálsamo coreano y no me hidrataba nada los labios. Cuida de esa forma tan delicada con su forma ligera. Dejando tus labios suaves, jugosos y con un toque de color. Eso sí me gusta. Que tenga toque de color. Contiene SPF 15. Vale. Entonces este verano me lo voy a liquidar seguro. Para una mayor protección. Su aroma es adictivo. Quedas avisada. Pues la verdad. Ahora tengo los labios pintados. Y no me lo voy a echar ahora. Porque si no mancharía el labial. Me destrozo el labial. Pero este verano lo voy a usar. La verdad. Es precioso. Y esto sí que le voy a dar bastante, bastante uso. Me gusta mucho. Y bueno. Estas dos cosas me gustan bastante. Estas dos. Y bueno. Esto es... A ver. Uf. Esto es que no es para mi piel. Pero bueno. A ver. Sebamés pieles sensibles. A ver. Sebamés yo creía que era una marca. Seba. Yo creía que venía de sebo. Que era... Hacía productos únicos y exclusivamente para pieles grasas y mixtas. Con tendencia a las nees. Creía. Pero aquí pone para pieles sensibles y secas. A ver. No creo. Porque no es una crema tampoco. No creo que por utilizar un limpiador que sea para piel seca me salgan granos. Pero mi piel es muy muy grasa. O sea. De hecho. No sé si estaréis viendo en... Ahí en la pantalla la cantidad de brillo que tengo en la cara. Porque yo no es que tenga la piel mixta. Es que la mía es grasa completa. O sea. Los mofletes. La barbilla. La nariz. Incluso estas zonas de los lados. O sea. Es que quiero que veáis el brillo que tengo. Y me he lavado la cara hace una hora y media o dos. O sea. Horrible. Entonces. No sé. A ver. Es un limpiador de 50 mililitros. El bote es muy bonito. No viene mal. Pues para si te vas por ahí de viaje. O incluso algún día que te quedes a dormir fuera de casa. O para llevártelo en el bolso. O cualquier cosita en algún neceser y demás. A ver. Te tengo que decir que tengo un neceser. Donde estoy guardando todas las cositas de Birbock. Que son chiquititas. Que me pueden servir para meter en el bolso. Para algún viaje. Para mil cosas. Esta. Ya digo. Para pieles sensibles y secas. Tiene aceite de oliva. Me gusta mucho que tenga aceite de oliva. Porque me encanta la cosmética con aceite de oliva. Pero bueno. Esta marca es bastante buena. La verdad. Seba Mez es bastante buena. Valen un dinero. Los limpiadores. En formato grande de estos productos. Una marca de farmacia. Y la verdad. Me agrada. Aunque sea para piel seca sensible. Me agrada. Me agrada. Si fuera una crema. Ya sería otro problema. Porque mi piel. No traga la mitad de las cremas. Y si me das una crema para piel seca. Que tenga mucha grasa. Me va a salir un acné terrible. Pero un limpiador. La verdad. No creo que. Que tenga problemas. Porque además. Mi piel. Aunque sea grasa. Sí es sensible. Aunque no sea seca. Entonces. Esto la verdad. Me ha gustado bastante. Estas dos cosas. Bueno. Estas dos cosas. Estas tres cosas. Me han gustado bastante. Les voy a dar. Mucho uso. Con mucho gusto. Esto. Creo. Que. Lo voy a utilizar. Para el sol. Después de todo. Hay que ser positiva. Y creo que todos los productos. Tienen un beneficio. Todos los productos. Tienen una finalidad. Y bueno. Yo estoy en un clima muy cálido. Aquí en Badajoz. Hace un calor terrible. Quienes habréis venido. A visitar aquí Badajoz. Si habéis aquí de Extremadura. Sabéis el calor que hace aquí. Cuando hace los 45 grados. Y las olas de calor. Y a ver. Aquí cuando hace calor. Yo muchas veces me toco el pelo. Y lo tengo ardiendo. El calor. Te achicharra hasta el pelo. Entonces. Yo creo que. Aunque yo no use. Secadores. Planchas. Y demás. Si estáis en un clima. Tipo Extremadura. Andalucía. Murcia. Un sitio que haga calor. Creo que contra el sol. Os puede valer. Porque yo hay veranos. Que me he tocado el pelo. Y os juro. Que me he sentido del pelo. Achicharrado. Y el pelo me ha secado bastante. O sea. El sol me ha secado bastante el pelo. Entonces. Si estáis en un clima cálido. Y no usáis plancha. Ni secador como yo. Podéis darle el uso. ¿Vale? Sobre todo si no secáis el pelo. Como yo con el secador. Que os lo dejáis mojado. Sobre todo en verano. Os echáis esto. Porque esto se echa sobre el cabello mojado. Por lo que he leído. Y ya estéis protegidas cuando salgáis a la calle. ¿Vale? Protegéis un poquito el pelo. Así que bueno. Creo que después de todo. Siendo positiva. Y mirando la utilidad del producto. Estando en un clima cálido. Le voy a poder dar utilidad. Porque aquí. Te achicharra la piel. El pelo. Aquí. En este clima te achicharras todo. Y bueno. Aquí pone cómo usar tu bolsa. Estáser. Lávala en el lavavajilla. Con agua tibia. Con jabón. Evita dar la vuelta a las bolsas. Para proteger las costuras. Claro. Te refiero a que si bien es así. Que no es como una ropa. Que le puedes dar la vuelta. Para secarla. Para tenderla. ¿Vale? Esto no. Deja el cierre abierto. Parcialmente. Cuando la introduzcas en el microondas. O horno. Soporta en una temperatura máxima. De 205 grados. Pues ya. Aguantar. Evita. Evita. Utilizar. Objetos punzantes. Que podrían porforar en las bolsas. ¿Vale? Eso yo creo que es un poquito de lógica. No usar directamente. Sobre los fogones. ¿Vale? Eso también. Yo creo que también. Es un poco de lógica. Aguanta el calor. Pero no el fuego directo. Entonces. Bueno. La verdad. Esto. Me ha gustado. La verdad. Porque es súper útil. Súper versátil. Lo puedes utilizar para cualquier cosa. Si te tienes que ir. Por ejemplo. A trabajar a una oficina. Te llevas aquí tu comida. Y se conserva estupendamente. Aún siendo caliente. Si te vas al campo. Igual. Si te vas a dormir fuera. Igual. Si pasas algún día fuera de casa. Igual. Si te estás preparando unas oposiciones. O tienes examen. Y tienes que llevarte comida. Igual. También se puede usar para cosméticos. Es perfecto. Y tiene un cierre. Súper cómodo. Esto. Me ha gustado bastante. Es muy útil. Muy práctico. Y me encantan las cosas. Que son prácticas. Y que realmente. Se le puede dar uso. En esta vida. Luego. El perfume. Que también está muy bien. Dice que tiene 90% de. Más del 90% de ingredientes naturales. La mascarilla. En verdad. Tampoco está mal. Pero bueno. A ver. Tengo que decir. Que me ha gustado. Vale. Me ha gustado. Incluso más que la del mes pasado. Así que. Este mes. La verdad. Me ha gustado. Me ha gustado. Porque vienen. Productos que son caros. Realmente. Y vienen. Dos en formato venta. Y la verdad. Esto. Aunque no le dé mucho uso. O sea. No. No está nada mal. 50 mililitros. Para el pelo. Que esto da para veces. Y. La verdad. No sé. Esto. Este limpiador es caro. Y es bastante bueno. 50 mililitros. Tampoco está nada mal. Teniendo en cuenta. Lo que vale. El producto entero. En sí. En la farmacia. Entonces. Yo la verdad. En general. Me parece una buena. Una buena cajita. Este mes. Porque. Yo os digo. Neceser. Es bastante bueno. Vale también. Su dinero. Esto es en formato venta. Esto también es en formato venta. Que han venido dos productos. En formato venta. Esto también se puede considerar. Formato venta. El limpiador este. Tiene que ser bastante bueno. Luego. Esto. Que. También se considera. Formato venta. Porque es una mascarilla. Y bueno. Las mascarillas. Las venden sueltas. Así igualmente. Entonces. Han venido este mes. Muchos productos. Formato venta. Y cosas muy útiles. Entonces. Este mes. La verdad. Me gusta. Me parece que ha venido. Muy completo. Y han venido. Cosas muy. Muy distintas. Unas a otras. No se ha centrado. Solo en la cara. Sino que te ha venido. Para cuidado facial. Cuidado labial. Maquillaje. Protección del cabello. Me parece. Súper completo. De verdad. Me ha venido. Me parece. Un loto. Una cajita este mes. Que está súper bien. Y que está. Súper completa. Porque te viene de todo. Para cabello. Para piel. Para comida. Para increíble. Entonces nada. Estoy contenta. La verdad. Me gusta lo que me ha tocado. Y bueno. Qué más puedo decir. Que me ha encantado. Así que bueno. Ya veremos el mes que viene. Como viene la cajita. Y bueno. Como siempre digo. Espero que os haya gustado el vídeo. Si tenéis alguna duda. Que me queráis decir. Vale. Espero vuestros comentarios abajo. Cualquier cosita. Que me queráis preguntar. O decir. Cualquier cosa. Que se me haya olvidado. Y bueno. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.